Un hombre acusado de golpear y desfigurar el rostro de su esposa fue detenido por efectivos de la Policía Nacional y agentes de Seguridad Ciudadana de Nuevo Chimbote. Se trata de Iván Rodríguez de la Cruz de 26 años, quien fue intervenido la noche del martes en una vivienda del asentamiento humano Villa Sur. El sujeto fue denunciado luego de agredir a su conviviente, quien le increpó por haber llegado tarde a su casa y dejar sin comida a sus hijos. Nada más le he preguntado por qué no me dijo si iba a salir y a la hora que va a llegar. Nada más. ¿Con qué te ha cortado el rostro? ¿Cómo? ¿Con qué te ha cortado? No, con su mano. No lo sentí porque más me golpeó la cabeza. ¿Cuántas veces te ha golpeado? ¿Te tiró puñetes? Sí, varias veces. El equipo funcional de salud de la Municipalidad de Nuevo Chimbote atendió y brindó los primeros auxilios a la madre de familia, quien alegó que fue agredida con puñetes en la cara y el pómulo. El caso fue informado al Ministerio Público. Ambos fueron trasladados a la Comisaría de la Familia para continuar con las diligencias de ley.